Soy Ivaris Mark, soy coordinador del curso de ecoturismo y formación de guías de naturaleza y os dejo este vídeo para invitaros a que forméis parte de nuestra nueva promoción en otoño. ¿Qué vais a aprender a lo largo del curso? Vais a aprender cómo desde cero montar una empresa de turismo relacionado con el interés de los recursos naturales, el paisaje, la naturaleza en general desde el punto de vista del respeto. A la vez vais a aprender las técnicas de guiado, del manejo de grupos, del uso de los recursos naturales y cómo crear productos, cómo crear experiencias y también cómo a través de las herramientas de interpretación podéis mejorar la experiencia de vuestros visitantes. Os esperamos en otoño, os esperamos en el campus, os esperamos en la OAB. Hasta muy pronto.